Nicaragua recibió 1.252.800 nuevas dosis de vacunas AstraZeneca, que fueron compradas a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, por un monto de 15.8 millones de dólares. Así lo confirmó la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. La vocera del gobierno dijo que próximamente se estarían coordinando con la OPS, una segunda entrega para el año 2022, según lo requiera el país. En el año 2017 nos saludamos en cumplimiento de todos los programas de vacunación, ya vamos pasando el 75% de la población total de dos años a más inmunizada y estamos recibiendo además el día de hoy, a mediodía ya deben de haber llegado, 1.252.800 nuevas dosis de AstraZeneca, correspondiente a la primera entrega del 50% de la compra que nuestro gobierno realizó a través del Fondo Rotatorio de la OPS OMS por un monto de 15.8 millones de dólares. Vamos a coordinar con la OPS una segunda entrega para este año venidero según nuestros requerimientos. Así que todos estos son triunfos de la buena voluntad, de la concordia, de las familias que vamos adelante creando, creando los nuevos tiempos, cuidando nuestra salud y trabajando y aprendiendo para que el futuro sea cada vez más luminoso y lo vivamos cada vez sintiéndolo más cercano, más nuestro. Este es el primer lote de vacunas compradas desde Nicaragua mediante el organismo de la Organización Panamericana de la Salud, quien gracias a las alianzas de los países han donado miles de dosis de vacunas contra la COVID a Nicaragua. Francia fue el país más reciente quien aportó al Plan Nacional de Vacunación contra la COVID, contribuyendo a una cobertura más amplia para la población nicaragüense con 827.190 dosis de vacunas Pfizer. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.